Seguro que sí, y estamos esperando más gente. Primero agradecerte a vos que estás todos los años. La vigilia número 37, de las cuales habremos hecho 10, 12, mínimo, sí. Con trabajo, esfuerzo, pero creo que Malvinas es la única causa que junta al pueblo argentino. También todo el mundo destaca, gente que está viniendo últimamente, de mismos militares en la actualidad, destacan cómo se mantiene, cómo la cuidan, cómo está hoy. Bueno, vos sabés bien que acá el laburo lo hacen los muchachos, los veteranos de guerra, ¿no es cierto? Una mano que nos da la municipalidad y otra mano que ponemos nosotros, y el laburo sale y el lugar está siempre cuidado. Así que a nosotros como pilarense nos llena de orgullo este lugar. Bueno, cada vez va creciendo más. Va a seguir creciendo, vos acordate que el año pasado vino gente de Gile a esta vigilia. Así que, y hoy esperamos bastante gente. Sí, ya se está lutiendo bastante. Bueno, Roberto, vamos a esperar entonces las 12. Exactamente, gracias y que sea todo éxito y que Malvinas siga uniendo al pueblo argentino. Sí, y ahí entre otras cosas, por ejemplo, de fondo se escucha la canción de Alejandro Lerner que compuso. Y hoy me escribió a la mañana y nos dijo que la pasemos, así que contento de estar también poniéndolo al acompañamiento de esta enorme cantidad de gente. Como dije hoy, el sentimiento que tiene en esta comunidad, la honra y el honor, el orgullo por el coraje de estos hombres, el acompañamiento enorme que tuvieron de sus familias. Así que, reconociendo que son el corazón de una gesta, el cuerpo y también el alma que todos los días tenemos que recordar. Anunció que va a poner recordatorios en todos los centros comerciales, en transferencias. ¿Cómo va a ser eso y qué manera se va a dar? Lo vamos a hablar con ellos, tanto con el departamento de veteranos como con la asociación. En algunos lugares, como uno encuentra hoy en la baja del kilómetro 50, es un casco, un excombatiente. En otros cascos son murales que se van a ir poniendo, en otros cascos monolitos. Así que queremos que hoy hay una placa que vamos a estar poniendo en la Plaza de Héroes de Malvinas, en Derqui. Entonces queremos ir dándoles espacio de memoria en todos los lugares que podamos, especialmente los más transitados. Si podemos en nuestras estaciones de trenes, si podemos en nuestros centros comerciales. Y que cada localidad tenga su testimonio, el coraje y el compromiso de estos hombres por la patria. Y queremos hacerlo además, no solamente con la parte física que dejamos ahí, como siempre decimos, esta parte del cuerpo. Sino también ir logrando que haya cosas que sean permanentemente una adquisición para el cenotafio. Así que espero durante el próximo año poder conseguir un helicóptero y también un pucará para sumarle al Hércules, al Mirage, que ya logramos poner en este lugar. ¿Están en gestión ya? Sí, ya hicimos las solicitudes y vamos a ir acompañando y viendo qué desembolso económico implica y cómo es la logística. Y después tratar de ponerlos en valor con el tiempo. Por ejemplo, en el Hércules todavía estamos tratando de conseguir las salas, de que traerlas de otros países, porque no es tan fácil. Pero estoy convencido que con el cuidado y el amor que le ponen nuestros veteranos a este lugar, cada año va a estar mejor, cada año va a ser más gente la que acompañe. Y realmente se va a convertir en un punto de referencia para toda la Argentina, con visitas de gente de las provincias y demás a lo largo del año, para realmente honrarlos como se merecen. Intendente, es un año político y es momento de empezar, si se quiere, a alinearse, tanto el partido como Cambiemos, como el resto de los partidos. ¿Cómo está viviendo eso? Y en Cambiemos siempre hay algún rumor y algún rumor de internas. ¿Se está dando esa interna en la provincia, en la Nación o creo que acá en Pilar no, ¿no? En Pilar no, en Pilar estamos muy ordenados y de alguna manera trabajando juntos. Es verdad que el tiempo de campaña para nosotros es un tiempo que está un poco más por delante, probablemente para mitad de año con más firmeza. Hoy tenemos mucho trabajo todavía que hacer en la gestión, hay muchas obras por hacer, hay mucho trabajo de vínculo erecto con el vecino y problemas que resolver. Y a la par de eso queremos por lo menos una vez por mes, que es el ritmo que venimos llevando, sostener los encuentros con la mesa de Cambiemos a nivel distrital y los esfuerzos que nos pidan a nivel provincial y nacional para también ir construyendo los próximos 90 días el llamado de las listas que va a haber que llegar a definir para mediados de junio y después ahí comenzará en serio el trabajo más político-electoral cuando esté todo el panorama un poco más esclarecido, cuando sepamos quiénes van a ser nuestros adversarios, cuántos son y cómo se han organizado. ¿Hay novedades con la Ruta 8, con las obras que había anunciado durante la apertura de sesiones? Sí, recién hablaba con uno de los vecinos que vino a acompañar, que estaba con ansiedad por saber si por lo menos el primer tramo, que es el que vamos a encarar, calculo que a partir de mayo-junio, que es el tramo que va desde la Ruta 234 hasta la entrada, hasta el boulevard que entra Pilar, que ese tramo ya se pueda poner en mucho más condiciones, la verdad que todavía está muy deteriorado y después poder hacer el tramo central que atraviese el corazón de Pilar, que es el tramo que va desde el Tanque del Agua hasta Ceballos, así que esas obras, mi deseo es que antes del segundo semestre estén arrancando, ya estén las máquinas trabajando, así que habíamos dicho en ese momento que iban a ser cuatro meses, con lo cual estoy acelerando los tiempos lo más posible para que esas obras realmente lleguen a buen puerto a tiempo de finalizar esta primera gestión. Intendente, si le dan a elegir, o tienen que elegir en un balotage interno al candidato presidente, Mauricio Macri o María Eugenia Vidal? Seguramente vamos a estar trabajando en equipo con Mauricio y María Eugenia juntos, la verdad que lo venimos haciendo, lo hicimos en el 2015, en el 2017 y estoy seguro que así va a ser en el 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!